Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a intentar grabar otro tipo de contenido. Buenas, mi nombre es Ángel, soy técnico informático y he soldado en multitud de ocasiones en placas bases de ordenadores de sobremesa y portátiles pero esta va a ser mi primera vez en microsoldaduras en una placa base de una tablet y vamos a ver como se nos da. Tenemos una estación de aire bastante económica y bueno, vamos a empezar. Vamos a proceder a echar flux ... ... ... Gracias. Vamos a esperar que coja un poco de temperatura, 350, 360, 400. Vamos a esperar. 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 Vamos a ver si aprendemos de nuestros errores del anterior intento en el que no tuve pacias e intenté tirar el des muy rápido. Ahora voy a tener un poco más de paciencia. Y con estos materiales de calidad a ver cómo sale. Vamos a esperar. 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 No me gusta como ha quedado. Mira, vamos a mezclar un poco de estaño y de pasta, a ver si va a mejorar. Echale un poco, mezcla ahí, estaño y pasta, con un soldador. Hombre, claro, con el estaño se va a fundir con el otro y va a salir mucho mejor. ¡Pum! Estamos aquí a practicar. Eso, mezcla todo. Mezcla bien y los materiales también. Eso. Ya, a ver, qué diferencia tiene. La noche y el día, ¿eh? Sí. Aunque se ve que más allá, ¿no? Sí, tienes que llegar un poco a quitar todo. A ver, explícame. Vamos a intentar resoldar el conector que hemos quitado, con el mismo flux de alta calidad que hemos usado antes, pero, este soldador, la verdad es que es la primera vez que lo voy a usar, a ver cómo nos va, y el estaño en hilo. Y ya, ¿eh? Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. ¿Qué malo? ¿Qué malo? No se me pega eh Qué malo Me va a faltar esto eh Ahora lo arreglamos Quita con la malla Aquí no se pega el soldador Vale Quita con la malla el soldador No sé por qué Se me queda pegado al La gota, al cordón en vez de Al soldador Yo creo que eso va de sobra Si Incluso creo que me pasaba A ver A ver Miro Pino 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 Pino